5 medallas de oro ganó Antioquia en la segunda jornada del atletismo de los Juegos Nacionales 2015. La primera fue en los 1500 metros planos Damas, donde Muriel Coneo aseguró su victoria frente a Rosibel García del Valle y Diana Suárez de Santander. Después del mundial de atletismo que fue en Beijing, China, descase un poco y ya esos dos últimos meses estuve preparando fuertemente porque tenía un compromiso con Antioquia y sabía que tenía que ganar esa prueba porque igual soy la campeona Panamericana, la RECO Nacional, entonces un compromiso también conmigo misma y con Antioquia. En la misma prueba de 1500 metros varones, Rafit Rodríguez, antioqueño nacido en el Bagre, fue el más veloz para derrotar a Freddy Espinosa de Cundinamarca y a Iván González de Bogotá. Fue una gracia a Dios porque pude ganar por primera de sus 1500 en Colombia, fue una carrera muy compacta, estuvimos todos juntos, la carrera se definió en el último 100, creo que mi estrategia fue muy buena por lo que me quise guardar para la última recta, fue una gracia a Dios, pude hacerlo muy bien y pude ganar la de oro para Antioquia. En 100 metros relevos, Lina Flores, Merlin Palacios, Evelyn Rivera y Eliasid Palacios se bañaron en oro para Antioquia, por eso dieron sus inmensas gracias. Primero pues a Dios, a mi familia, a mi entrenador y a todas las personas que siempre han estado ahí y por supuesto Indeportes Antioquia por el apoyo. En el lanzamiento de martillo, los antioqueños Elías Mauricio Díaz y Juan Guillermo Romaña ganaron el oro y el bronce. Empezando el lanzamiento no puede marcar el primer lanzamiento, entonces como toda prueba genera adrenalina, ansias y un poco de nervios, pero en el segundo intento podemos concretar un lanzamiento bueno, donde nos da un poco más de confianza para el tercero y el cuarto buscar mejor distancia y con ese fue el ganador. El quinto oro del segundo día del atletismo lo ganó la medallista olímpica Caterine Ibargüen en el Salto Alto. ¡Suscríbete al canal!